Estamos con Carolina Piezagua, ella es vocera de la Cámara Gráfica y nos va a comentar sobre el concurso de afichas. Este es el quinto concurso, así que bienvenida Carolina, por favor, para que nos comente sobre los objetivos del concurso. Gracias María José. Este concurso fue un proyecto creado por uno de nuestros expresidentes como una manera de agradecer a la ciudad de Guayaquil por el crecimiento que ha tenido la industria gráfica y también para despertar el espíritu cívico en todos nuestros jóvenes guayaquileños. ¿Cómo los afiches pueden ayudar a incentivar el civismo entre los ciudadanos? Bueno, consideramos que una manera de incentivar es que aparte de festejar justamente en las fiestas patias de Guayaquil, como es el 9 de octubre, pues los jóvenes de ahora a veces adoptan otras tradiciones y no las nuestras, ¿no? Y ese es el afán, el objetivo de este concurso, despertar el espíritu cívico en los guayaquileños. Y yo creo que una manera de impulsarlos es convocándolos abiertamente porque nuestra inscripción es gratuita y aparte de eso pues tienen unos incentivos económicos y especialmente como un plus del concurso, el primer premio, el afiche ganador circula en los principales medios de la ciudad de Guayaquil justamente el 9 de octubre. ¿Y cuáles son los requisitos que deben de cumplir los participantes para poder realmente ser uno de los ganadores? Bueno, te comento María José que nosotros tenemos una página web donde pueden todos los interesados descargar las bases del concurso, pues ahí van a encontrar todas las normas que ellos deben de cumplir, todas las especificaciones con las que debe de venir el afiche, el formato, cómo debe de entregarlo, la fecha de recepción que antes habíamos puesto el 31 de agosto, la extendimos para el 20 de septiembre y esperamos pues que esta convocatoria pues llegue a los interesados que son los diseñadores gráficos, profesionales, estudiantes y también gente particular que guste el diseño, que guste el dibujo, ¿no? Porque entre los ganadores anteriores justamente hemos tenido persona particular que le ha gustado el dibujo pues y se ha hecho merecedor de este premio. Este es el quinto concurso que organiza la Cámara Gráfica. Nos puede comentar un poco cómo fueron los concursos anteriores, qué expectativa tuvieron ustedes y qué objetivos se cumplieron. Sí, bueno, el primer año que lanzamos el proyecto pues nuestra expectativa era tener pues algunos ejemplares, ¿no? Pero tuvimos más de 100 ejemplares aquella vez, muy bonitos, muy lindos los diseños. Imagino que en todo caso pues como dije este concurso incentiva e impulsa esa creación que tiene cada persona, ¿no? Y más aún pues los diseñadores gráficos que justamente cogen esta carrera, ¿no? El primer concurso que hicimos fue ganado por una de las estudiantes universitarias que mandó su muestra, no sé si lo puede el camarógrafo enfocarlo, muy bonito. Él ya decía que lo había, en su creación primero lo había dibujado y después pues había tomado fotos al afiche. Y el impacto que tuvo pues vemos ahí pues que justamente ese fervor cívico, ¿no? porque el concurso justamente es para homenajear a nuestra ciudad de Guayaquil en sus fiestas patrias. Entonces vemos que el afiche, el ganador, estaba dibujado como uno de los íconos de nuestra ciudad que es el Cerro del Carmen y debajo del cerro pues esta persona, el participante dibujó pues una especie de un cascarón de un huevito pues donde resurgía ahí una iguana pequeñita, ¿no? Entonces vemos también que la iguana es otro ícono de esta gran ciudad. En sí, además del talento que deben de tener los participantes, también debe de representar algo único, algo que caracteriza realmente a Guayaquil y es por eso también que los cuatro afiches que ya mismo los vamos a mostrar, representan efectivamente la ciudad. Pueden bajar este reglamento en nuestra página web que es www.afichescivico.guayaquil.com.es. El ganador se va a llevar 2 mil dólares, el segundo lugar 500 dólares y el tercer puesto 300 dólares. Listo, muchas gracias. Gracias a usted, María José. Gracias. Gracias.